Estoy sentado y esperando que se pase el rato Estas palabras se parecen a mi autorretrato Hey, aún ya no quiero hablar Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida No creo que las pueda explicar Voy a amarte, voy a tocarte Solo te pido que no me apuñales cuando abra mi cuerpo pa' darte un lugar Y el mar se va, mis secretos los va a llevar, marea adentro Siempre vuelvo con mi sombra Te invito a que la conozcas Me revuelco con mi sombra Te pido que no la rompas Tengo este día un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Tengo ganas Busco, voy Rompo, pez Lo que soy Tengo estudio y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Tengo ganas Busco, voy Rompo, pez Lo que soy Estoy sentado y esperando que se pase el rato Estas palabras se parecen a mi autorretrato Ey, yo ya no quiero hablar Tengo que ser un amigo Cuando lo más común pierda sentido Siempre vas a poder venir conmigo Nuestra mirada es la fuerza más linda de todas Quiero esconderme en tu pecho que nada me joda Dale vámonos, perdámonos Tiremos una marca y llevamos en tus cores Tengo estudio y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Ey, tengo ganas Busco, voy Rompo todo lo que soy Tengo estudio y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Ey, tengo ganas Busco, voy Rompo todo lo que soy Tengo estudio y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Ey, tengo ganas Busco, voy Rompo todo lo que soy